Querido internauta, no sé si te pasa a ti, pero yo últimamente no soporto ni a los trabajadores ni a los profesionales que son ineficaces. Dirás que soy un intransigente, pero yo antes no era así, me explico. Desde que estalló la crisis hemos visto cómo han cerrado sus puertas miles de empresas y cómo millones de trabajadores y profesionales se han visto despedidos. Tú, querido internauta, al igual que yo, seguro que conoces a un profesional que antes ejercía su tarea con eficacia, que tenía vocación por su oficio y que además no se arrugaba entre las dificultades. Sin embargo, esas personas, por causas ajenas a su profesionalidad, están ahora en el paro y lo que es peor, son incapaces de volver a trabajar en aquello que tanto amaban. Por contra, todavía vemos a personas que hacen su trabajo con total desgana y con una falta absoluta de profesionalidad. Cuando veo a uno de esos personajes, me pregunto cómo es posible que no se den cuenta la suerte que tienen de seguir trabajando en una tarea que miles de personas estarían deseando hacer. Por eso, soy un intransigente con la ineficacia, porque sé que ahí fuera hay miles de personas en el paro que estarían desarrollando esa labor con una total vocación. Y sin embargo, a veces nos encontramos casualmente con gente que desprecia esa suerte.